¡Qué bigot! Ojalá me caiga un rayo. No... Listo. No se diga más. ¡No! ¡Eso sí lo entendí! Ya. La paciencia es una virtud muy buena que el hombre tiene casi la mayoría de las veces, salvo cuando se desespera. ¡Lo esperamos! Ay, tuve un miedo, se me paró y me llegó el Mercedes atrás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que se te paró? ¡Me mataron, me mataron! ¡No mames, me metieron mierda! La quedé, la quedé, la quedé, la quedé. ¡Y ese loco! No, te mamaste, te mamaste. ¿Quién dijo que F para planear? ¿Quién dijo que F para planear? Es un hijo de la vayaba. ¿Cómo que F para planear? ¿Cómo que F para planear? Nada, amigo. Lo peor es que yo te creí. Lo peor es que te creí, le creí a un hombre otra vez. Lo puedo hacer como para sorprender, ¿entiendes? Porque no, no... No hay nada, literalmente tanto. Pero es un estúpido, amigo. Es un estúpido, amigo. Es un estúpido, amigo. Es un estúpido. Es un estúpido. Es un estúpido. Es un estúpido. Hermano. No lo puedo creer, hermano. Oye, soy la alegría de tu vida. ¿Vale, Garcho? ¿Qué? ¿Qué chingue? ¿Qué chingue? ¡Qué chingue! ¡Qué chingue! ¡Qué chingue! ¡Qué chingue! ¡Qué chingue! ¡Ala! ¡Uf! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos, vamos, vamos. Listo, listo, listo. Abajo. 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 Vamos. No puede irse, señor. No puede acelerar. No puede hacer nada. Arriba. Las manos. Arriba las manos, arriba las manos. Uh, a la mierda. No te muevas, eh. No te muevas. Horacio, eras tú. No, ma. No. Ay, güey. Se me estrelló un güey enfrente. Lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. ¿Qué pasó? No. No mames, que buen backflip Son un puttero Un segundo después ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué hizo? ¡Salió! 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 ¡Qué hizo! ¡Nervin! ¿Qué hiciste? ¡No sé! ¿Qué hiciste, loco? ¡Qué carajo! No sé qué vaya a pasar, pero espero que este sea mi día ¡Ah! ¿Qué pasó acá? ¡Hay aquí otro muerto! Pensé que te veía trambóligo, ¿eh? Bueno, no pasa, no pasa ¿Se te cayó una rueda? Me acaba de caer una rueda ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero, ¿por qué no se abrió? ¡A la mierda! ¡Me morí! ¡A la mierda no me morí! ¡What! ¿Qué pasó? ¡Salió a mi carnal! ¡Hijo de puta! ¡Está quemando todo! ¡No! 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 ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡No! ¡Puebe! ¡Vamos de la caer, güey! ¡Eh! ¡Puntimate de mi cuarto! ¡Corriendo de la pasada! No, no, no A ver, patrono, llame a Toretto Toretto Come here Hola, yo soy Toretto A la verga La verdad, Juanito, vale totalmente la pena Es totalmente fiel Oh, shit A la verga Nos vemos Toretto, cuídate La otra lancha, un poco A la verga Ahí viene Te estoy ciegando ¿Cómo lo he matado? No puede ser A ver, mira como quedo Mira como quedo No No Mira donde quedo No puede ser ¿A quién le pasa eso? Solo a mi No 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 No